muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al hola marcial hoy os voy a traer el vídeo de bueno de sistemas estelares más concretamente vamos a hablar del sistema cronos he querido también hacerlo en este formato que coincide con el último vídeo de sistemas que lo hice también en este formato también por refrescar un poco cómo era esto de hacer entre comillas un directo y bueno a ver qué tal se me da porque la verdad es que entre trabajo y vida social ya estáis viendo que no aparezco apenas en el canal así que vamos a ver si recuperamos un poco está este digamos el flujo de vídeos que solíamos tener antiguamente bueno pues vamos al tema del que vamos a hablar hoy que es el sistema cronos ya os dije en el anterior vídeo que os lo traería hablaría de él y dónde está cronos y por qué vamos a hablar de él pues vamos a empezar aquí tenemos estantón como podéis ver pues estantón es el sistema que actualmente tenemos en el universo persistente que conocemos todos de estantón el siguiente que nos van a traer no es más que el de pyro que está aquí de pyro podríamos volar a nix que es el segundo que en teoría nos van a traer vale de nix podríamos volar a odin que es el sistema que vamos a tener el escuadrón 42 pues de odin podemos saltar a kellogg y de kellogg a cronos que es del que vamos a hablar pues vamos a cronos vamos para allá y nada básicamente lo primero que deciros de este sistema es que bueno fue descubierto en el año 2863 por la décimo octava digamos batallón no de la armada de la de la ue pero qué pasó con este batallón que en cuanto descubrieron esto que se dice que lo descubrieron de manera casual lo descubrieron de manera casual en su rutina una vez que lo descubrieron y dieron parte de este sistema se instalaron en que lo hay un poquito de controversia y un poquito de juicio detrás de todo esto ya que hay un señor que se llama control y que afirma que su verdadero descubridor del sistema fue su bisabuelo y que éste a su vez informó a la décimo octava vale entonces ahora mismo hay un debate con eso no está claro vale hay juicios y tal porque la web pues no quiere hacerle caso a esta persona y se lo auto atribuye bueno básicamente cuando entraron en este sistema lo que se dieron cuenta es de que se trataba pues de eso de un sistema cuya estrella se encontraba en la secuencia principal y era del tipo g vale por lo que bueno además de esta estrella tenía dos planetitas que eran rocosos y que orbitaban cerca de la estrella por lo que hacía mucho calor y eran totalmente inhabitables es por ello que este este planeta o sea este sistema en principio pues no tenía mucho interés pero la web vio algo de interés en este sistema y es que claro al estar digamos tan al borde de todo tan lejos de todo lo demás si veis está al borde de todo el resto de sistemas al estar tan recóndito y no tener ningún interés y estar totalmente deshabitado pues la web dijo y si lo cogemos para hacer algún proyectillo secreto bueno pues eso hicieron era el lugar perfecto y bueno pues todo esto supuso pues como os imagináis pues muchas teorías de la de la conspiración no digamos que mucha gente no veía normal que un sistema tan alejado y sin ningún interés la web lo quisiera tanto y lo considerase restringido entonces pues la gente empezó a hacerse sus paranoias de que estaban haciendo allí de que no estaban haciendo allí porque claro observadores que estaban atentos veían que había mucho movimiento militar no entrando y saliendo del sistema bueno hasta tal punto fue la paranoia de la gente que un profesional que se dedicaba a la investigación se metió de polizón en una nave militar para ver qué había en cronos y lo cierto es que a la vuelta informó de que no vio nada esto esta teoría de que no había nada de que esta persona no había visto nada pues lo único que hizo fue avivar más aún la teoría de la gente la paranoia de que en verdad sí que había esto lo otro pimpamulo lo de siempre cosas que pueden llegar a pasar en la vida real no qué pasó que efectivamente en el año ya dos mil ochocientos setenta y dos es decir nueve años más tarde tampoco no pasó tanto el emperador que había en aquel entonces que era corbin salehi pues digamos que dio en la noticia en público digamos que público que se estaba haciendo allí un proyecto conocido con el nombre del proyecto arcángel que la idea era pues que la humanidad crease por primera vez un sistema perdón un planeta sintético un planeta totalmente artificial y que esto supusiese pues un futuro brillante para la humanidad al tener al poder construir sus propios planetas y evitar hacer terraformaciones que bueno que liquidas en la vida autóctona y todas esas cositas que no eran muy bien vistas no bueno y porque cronos pues pues ya hemos dicho parte de los motivos otros motivos es que la estrella esta que hemos mencionado que está en la secuencia principal del tipo g pues es muy similar es muy similar al sol es muy similar al sol y pues venía perfecto para que la vida humana proliferase allí para que más motivos podían dar para utilizar cronos pues que al estar vacía y no haber vida por allí pues podían campar la web podía acampar a sus anchas sin molestar ni dañar a nadie mientras en combate con ninguna raza ni nada o sea podían campar a sus anchas también pues por lo que hemos dicho ya la lejanía con el resto de sistemas pues iba a impedir las visitas no deseadas a este a este sistema bueno pues volvemos a repetir esta esta creación de sin work lo tenemos aquí pues iba a evitar pues dañar pues otros mundos no de hecho hubo tanto entusiasmo cuando la gente se enteró de que sin work estaba digamos desarrollándose que bueno incluso transportistas muchos de ellos apoyaron el proyecto llevando allí en materia prima para que la para que el proyecto fuese una realidad incluso pudiéndole ganar más dinero yendo a otros sitios pues sacrificaron ese ese ingreso extra por apoyar el proyecto y venir todo el mundo aquí a que esto fuese una realidad que más pues nada todos los civiles de la web bueno en general de la humanidad esperaban con bastante entusiasmo que este proyecto se finalizase no porque suponía un brillante futuro para la para la humanidad que es lo que pasa que pues como con star citizen décadas y décadas de retraso en el proyecto pues empezó la gente a pagarse un poco a venirse un poco abajo se dieron cuenta de que había pues corrupción por temas de los políticos igual que en la realidad macho había sobrecostes malversaciones de fondos hasta tal punto en que mucha gente llegó a nombrar este proyecto como un vampiro financiero para la ue ya llegó un punto en el que sin por ya no era el futuro de la ue sino que ponía en riesgo el futuro de la humanidad que ocurre ahora mismo en la actualidad pues se siguen llevando suministros a lo que es aquí a esta estación a la estación arcángel que es el centro neurálgico de todo el proyecto se siguen llegando llevando suministros pero sinceramente poco más interés queda para que nadie visite el planeta ya que este proyecto aún no está terminado le faltaron le falta bastante supuestamente y todo lo demás que hay en el sistema pues no tiene interés entonces para qué ibas a ir allí en principio cosas que hay que tener en cuenta si visitáis el día que esté este sistema tenéis que pasar sí o sí por la estación arcángel porque porque está prohibido visitar sin cur del tirón tenéis que pasar por aquí hacer un check in hacer los negocios que tengáis que hacer lo tenéis que hacer aquí y ya desde aquí se os autorizará si procede bajar así lo que ocurre si sois muy listos y bajáis a 5 as sin word del tirón sin pasar por aquí pues que la decima octava batallón de la armada de la web que está patrullando por aquí junto con más gente que ahora veremos os va a dar caza os va a por lo menos a detener eso por lo menos bueno vamos a hablar ahora un poquito del sistema en sí y nada tenemos aquí estos dos planetitas tenemos a brutal que está muy 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 cerca de su estrella hace un calor horrible horripilante o sea es totalmente inhabitable es un planta que es rico en minerales metálicos que se podrían haber aprovechado para construir si igual lo que pasa que la web no fue capaz de explotar estos minerales debido a las altas temperaturas o sea es como un estoy aquí pero no me puedes alcanzar no estoy aquí pero no puedes minar quién sabe si en un futuro se inventarán tecnología nueva para poder hacer algo con este planeta estará curioso de ver el segundo planeta que hay por veces que no hay más ese suéter 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 perdón un suéter te pones un suéter un suéter pues así se llama el planeta suéter o así es como yo lo pronuncio bueno pues este planetita hay un tema hay un escándalo político con este planeta y es que a ver se desviaron muchísimos fondos para construir aquí en una estación unas instalaciones para recolectar y refinar los gases de efecto invernadero que tiene este planeta en su densa atmósfera y con ello puedes apoyar al proyecto sim world que ocurre pues que pasaron unos años y ya en el 2 mil 925 sea que muchos años después se descubrió que todos esos fondos pues el capataz de las obras que pusieron al cargo para montar todas las instalaciones cuyo nombre es el y canis pues se lo estaba chupando para él vamos como los seres de andalucía pues una cosa igual no se lo empezó a chupar para él y bueno pues se lo había gastado pues en sus cosas personales en irse por ahí con señoritas de acompañantes no se saben que se lo gastó pero se gastó todos los fondos y unos estudios posteriores revelaron al mundo cuánto fue esa cantidad y ahí ya fue cuando se lió se lió el taco con el tema de la política y hubo gran tensión con lo que aquí ocurrió básicamente todo esto supuso y sacar a la luz toda la malversación que había toda la corrupción que había con el proyecto de sin word y pues todo esto supone un boquete financiero y la gente se preguntaba si sin word seguía mereciendo la pena bueno vamos a hablar pues de eso mismo no de sin word sin word pues ya básicamente hemos dicho todo así que el sin word se desarrolló a través del proyecto arcángel vale entre el emperador que había en aquel entonces que era lo tengo por aquí corbin salehi ese emperador pues debatiendo entre ellos entre la web propuso esta idea y la verdad es que entusiasmó ya que este hombre era muy optimista con el proyecto aseguraba de que iba a ser el futuro brillante para la humanidad que iba a impedir de reforma y transformaciones y en fin los daños que ya hemos dicho y que también iba a servir para unificar a toda la humanidad bajo un mismo único digamos proyecto ambicioso no dejando la humanidad pues un poco sus diferencias aparte todo todo era muy bonito todo era perfecto así que bueno pues tiraron para adelante y aquí está esta esfera flotando en mitad del espacio alrededor de esta estrella que ocurre pues que corbin o sea lo que es el emperador que estaba pues murió en el año 1922 murió en el año 1922 por un fallo dentro de lo que es su páncreas que era artificial esto es un poco de información y nada y qué pasa que con la muerte de este emperador de salehi pues todo el entusiasmo que había acerca de este proyecto pues murió en parte con él no en la actualidad o sea a día de hoy si entregas en este sistema en el pegui fuera saberlo pues verías que la construcción sigue que no se ha abandonado que sigue allí y de hecho los ingenieros y científicos de la en el gobierno pues afirman que el proyecto avanza que se están haciendo avances habrá que habrá que creerse que se están haciendo avances y que no se sigue robando dinero qué más os digo pues pasarán unos años unas décadas no sé no sé deciros cuánto tiempo le quedará el proyecto lo mismo pasa con estar pílicen pero está todavía por ver si esto va a ser o un auténtico fracaso de la humanidad o todo un acierto eso todavía pinta mal pinta mal pero todavía está por ver qué más vamos a hablar vamos a hablar de la estación arcángel nada esto es pues como os he dicho antes el centro neurálgico de todo este proyecto digamos que es el punto de entrada como os hemos dicho antes os he dicho antes de para los suministros ya no sólo para tú ir a visitar al planeta sino también para los transportistas que lleven suministros aquí tendrán que pasar por la estación arcángel vale este es el punto central y también es el hogar de científicos y de ingenieros vale que están implicados de por vida en este proyecto pues viven y hacen vida y en esta estación de quien también es esta estación hogar pues de la décimo octava décimo octavo batallón de la armada que cuando no patrulla duerme ahí vive ahí hace vida y también junto con este batallón tenemos a lo que es el escuadrón de pruebas el número 999 que si os lo digo en ordinal es una movida el número en ordinal que lo que flipas ya lo mirado pero paso decirlo esta gente pues reside también aquí custodian está esta estación y también pues todas las obras y del proyecto silver que hace este escuadrón de pruebas porque se llama así porque han probado tecnología muy elevada y en fin naves y de todo y tecnología de todo y es curioso que este escuadrón de pruebas de tecnología elevada de la humanidad viva precisamente en el sistema más tecnológico de la ue poco más hay que decir de este sistema porque es que no tiene ni cinturón de esteroides ni nada más tiene dos puntos de salto uno aqueló y otro a verano quebrano ya lo tenéis también en el en el canal vale quizás esté un poco anticuado el vídeo y iré renovando los todos uno a uno y nada pues con esto damos por finalizado el vídeo señores ya esto en algún directo he hablado de este sistema pero quería traerlo oficialmente como vídeo para que todo aquel que lo vio el directo pues sepa de qué va este sistema pues chicos espero que os haya gustado el vídeo de la información os la he resumido un poco vale lo más importante está dicho para que no nos aburramos mucho con el lore a ver si pronto mete en este sistema a ver si es uno de los próximos yo creo que sí cuando digo próximos me refiero a que va a estar dentro de los diez primeros sistemas eso creo porque tiene una importancia en el sistema de o sea me refiero la construcción en sí lo que es el proyecto en sí pues queréis que no pues tiene yo creo que tiene su chicha para poder ponerlo en el juego y darle un poco de vidilla y de historia y misiones relacionados con todo esto de entrega de pues de esto de materia prima y muchas más cosas que quizás se puedan hacer chicos pues nada si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejarme un comentario aquí abajo un pulgar arriba un like suscribíos al canal si queréis seguir viendo contenido de star citizen ya no sólo de noticias sino también de lore revisión de dentro del juego con naves express que hace anubis y bueno y todo lo demás chicos sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto